Otilia, mañana hay rabo en casa de Juan Calá. Así tirará el barrio entero, pues ni el gato faltará. Por ejemplo, irá Eduvigi, la negra de Allestarán, a quien Paco el bodeguero le regaló un cadilá. Nadie sabe por qué causa, aunque por algo será. Igualmente irán Otilia las hermanas Ocarra. Lu, que estudia magisterio. Rosa, que canta al hablar porque se crió en Oriente. O en su propia capital, o sea, en el espinazo del reparto ciudadamal. Y Sara, la comadrona, más feliz que un carnaval. Que, por cierto, no ha tenido ni un hijo, aunque vieja está, ya que se casó en segunda en tiempo de Menocal. Allí veremos Otilia al tonguero Luis Jona, vomitando un guaguanco, llenando todo el solar con su boca y la voz ruda con que vienen y se van pregonando su periódico, lo que él pone a pregonar. Tal vez allí es de Remigia, mujer de Tano Ñam Ñam, agenciero de mudanza que está preso en el vivá, pues dicen que el otro día se le perdió un canevá que el dueño encontró en la casa de empeño la seriedad. Mañana verá Sotili en casa de Juan Calá a Nicomedes de Arcaño, el gran cronita social, que es el que me saca siempre en su sección, y a pasear cuando llega mi onomástico, que es el mismo de Analame. En ese rabo, querida, seguramente estará Urbano el Placero, un tipo alto como un flamboyán que come gandinga para ser guapo y siempre noquear. Pese a que un día, hace poco, creo que en San Nicolás, en la fiesta de San Lázaro que daba Sol Montalbán, le rompieron el galguero, la boca y el cotillán. ¡Ah! También irá Mandinga, el que canta cha-cha-cha, y a veces le da masajes a los tambores batas. Irá también Madalena, la que fue a maternidad a operarse las amígdalas, y regresó con un par de niñitas, advirtiendo que eran hijas de una tal Lola, y que ella, Madalena, las adoptó por piedad. ¡Ja, ja! Será en fin, Otilia, un rabo que no podrás olvidar. Habrá río de aguardiente y aguacero de coñá y chubaco de cerveza y de ron, un marabra. Como es un rabo encendido, espero, Otilia, comprar un laxante, que me evite esos problemas que dan la pimienta y la aceituna, la manteca y lo demás, después que pase el comer, después que pase el tomar. ¡Ja, ja! Otilia, mañana hay rabo en casa de Juan Calá. ¡Suscríbete al canal!